Bueno, lo que se resolvió es la semana del 8 es una semana de paro, protesta, actividades de paro y culmina esta jornada de protesta el día 16 con la marca federal universitaria en Buenos Aires. Pero en principio se van a seguir haciendo actividades de protesta y de visibilidad de la situación en la que estamos pero la semana del 8 es una semana de paro. ¿La semana completa, profesor? La semana completa. Vamos a trabajar buscando la modalidad pero esencialmente es una semana de paro. Bien, o sea que se ha endurecido el plan de lucha. Y sí, porque no hay otra alternativa. El gobierno no resuelve la problemática, no da ninguna señal de vida. Entonces, no hay otra alternativa más que propulsar las medidas de lucha. Bien. Y el 16, nos decía usted, hay una marcha federal en Buenos Aires. El 16 se abrió una marcha federal en Buenos Aires. Esa marcha federal van a concluir ahí todas las universidades del país porque se va a tratar de coordinar con las distintas federaciones también esta gran marcha federal para el día 16. Uno puede llegar a imaginar que para ya mediados de mayo, profesor, debería haber una definición, o sea, una respuesta concreta, positiva por parte del gobierno. Y bueno, eso es lo que esperamos. Pero no sabemos que hasta ahora el gobierno no ha dado ninguna señal clara. está ofreciendo porcentajes que están por debajo de la inflación prevista para este año y dejo de reconocer lo que hemos perdido el año pasado. Entonces, hasta que el gobierno no le dé una señal clara, nosotros tampoco vamos a aflojar en nuestro plan de lucha. Esa es unánime la expresión de todos los delegados de todas las universidades del país. Perfecto, perfecto. Nos consultábamos también por el acto de la tarde, en horas de la tarde, respecto de, más allá del plenario de CONADU, otra de las actividades. Sí, se hizo una clase pública en la esquina de la Facultad de Ciencias Exactas, donde no solamente participó, y en esto es muy importante también considerarlo, que no solamente son los docentes universitarios, sino que tenemos el amplio respaldo de las distintas federaciones estudiantiles. Desde ahí participó la Federación de Ciencias Exactas de Villa María, de Córdoba y de Río Cuarto. Y eso es muy importante de rescatarlo. Y también se hizo presente Sadot, que también respaldó nuestro plan de lucha, respaldó a nuestra lucha, que no solamente es los salariales, sino también es en defensa de una educación pública, y en defensa también de la investigación y la tecnología, porque también participaron representantes del sector de investigadores, de las universidades, porque realmente lo que vemos nosotros es que lo que se está evaluando, y todo el sector, todo el arco de lo que es la formación educativa en lo público, y también en la investigación y del desarrollo tecnológico.